Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, le rindo a todo a Ti, cómame, Señor, tal como soy. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor, tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, le rindo a todo a Ti, cómame, Señor, tal como soy. Aséntame como ofrenda de amor, como sacrificio agradable color, trago perfume, yo quiero ser, Señor. Acéntame como ofrenda de amor, como sacrificio agradable color, trago perfume, yo quiero ser, Señor, tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, le rindo a todo a ti, cómame, Señor, tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, le rindo a todo a ti, cómame, Señor, tal como soy. Aséntame como ofrenda de amor, como ofrenda de amor, como sacrificio agradable color, trato perfume, yo quiero ser, Señor, Señor, yo quiero ser, Señor, acéntame como ofrenda de amor, como sacrificio agradable color, acéntame como ofrenda de amor, como sacrificio agradable color, trago perfume, yo quiero ser, Señor, te adoramos, tu amor, te adoramos, según él, claro, te adoramos, te adoramos, Señor, te adoramos, la confused Dieu, yo quiero ser, Señor, Patrick, yo quiero ser, Señor, gracias, Señor, Stageco anything. Gracias.